Música Tercer y último bloque de la mesa chica, bueno y lo que habíamos prometido en el bloque anterior ¿Hay políticas de estado en relación a la diabetes? ¿Funcionan? ¿Se podría mejorar? Bueno, la verdad que hay políticas, hay un plan, digamos, un plan que se llama Procordia de la provincia de Córdoba que provee en los hospitales, provee la medicación, la insulina y las tiras reactivas a las personas con diabetes. Por ahí adolece quizás de no tener la mejor insulina o las mejores pastillas, porque bueno, el presupuesto no da, indudablemente que si uno quisiera cubrir los últimos avances en diabetes tendría que tener un estado muy fuerte, ¿sí? Para poder hacerlo. ¿Pero esto cambia en algo el tratamiento, digamos? ¿O simplemente es que hay cosas de mejor calidad que por ahora no se puede acceder pero que igual funcionan las que están, digamos? Claro, lo que pasa es que vos, por ejemplo, tenés, con respecto a la medicación que cubre el estado te da dos tipos de medicamentos. Uno que se usa en la parte privada, nosotros lo usamos y todos los diabetólogos comienzan con esa medicación que es la metformina que es un medicamento que hace, aprovecha mejor la insulina que fabrica esa persona que fabrica poca insulina, ¿sí? Y otro tipo de medicamentos que hace fabricar más insulina, o sea, estruja el páncreas para que largue más insulina de alguna, para explicarlo de alguna manera. Ese tipo de medicación puede producir hipoglucemia, o sea, puede bajar la glucemia además, ¿sí? Entonces, se está usando, se está tratando de usar medicación que no produzca hipoglucemia porque también la hipoglucemia es un problema, ¿sí? O el límite del tratamiento es la hipoglucemia y si vos tenés un medicamento que produce hipoglucemia lo tenés que usar con más cuidado, entonces a veces tenés que subtratar a los pacientes, o sea, tratarlos con menor dosis de la que necesitarían para que no se produzca hipoglucemia. Claro, digamos, lo que hay que hacer es regularla, ¿no? No, digamos, que baje de más tampoco es bueno. Claro, porque la hipoglucemia, o sea, que la glucemia se baje de 70, también es un factor de riesgo cardiovascular. Y se ha visto que la gente que tiene hipoglucemia tiene más riesgo de tener eventos negativos en los próximos dos a cinco años, quizás en peor forma que lo que va a tener por hiperglucemia en los próximos diez años. Entonces, la idea es tratar de usar medicación que no produzca hipoglucemia. Esa es la parte privada, las obras sociales cubren algunas, cubren esa medicación que no produce hipoglucemia. Hay por lo menos tres o cuatro pastillas diferentes a estas que te digo que pueden producir hipoglucemia que podemos utilizar en la parte privada. Entonces, bueno, hay diferencias en el tratamiento, indudablemente. Y en las insulinas también, ¿sí? Porque hay insulinas que, por ejemplo, el modo de administración de insulina, las jeringas con la aguja sacar del bote de insulina, eso te dan en el hospital. En la parte privada te pueden dar lapiceras que vienen prellenadas y que tienen una agujita de cuatro milímetros, digamos que molesta menos a la hora de tener que inyectar la insulina. Ajá. Son más precisas, además. Aparte de ser más precisas porque la regulación es perfecta, ¿sí? Y una persona que tiene problemas de visión también puede usar la lapicera con total seguridad. Bueno, indudablemente que esto no se puede hacer con jeringas y las insulinas son de distinta performance. O sea, por ejemplo, la insulina lenta que te da el hospital es una insulina que para que haga efecto todo el día deberías dividirla en tres dosis. Ajá. ¿Sí? O sea, una dosis en el desayuno, otra en el almuerzo y otra antes de irse a dormir. Ajá. ¿Sí? Y si se tiene que poner insulina corriente, que es la que da el hospital. Sí. ¿Sí? También tiene que ponerse antes de cada comida. Claro. ¿Sí? En cambio, si vos querés reemplazar esa insulina que pones tres veces al día lenta por una que se coloca una sola vez al día, lo podés hacer en la parte privada. Claro. Y las obras sociales tienen que cubrir al 100% la insulina. Ajá. Entonces, quien tiene obra social está de para bienes. Claro. Accede a un mejor tratamiento, digamos. Porque le puede cubrir ese tipo de insulina. Ajá. Por supuesto que la insulina NPH que se da en el hospital es buena, no es que sea mala. ¿Sí? El tema es que obliga a usarla quizás de una manera más artesanal, ¿sí? Y con un poco más inconvenientes, digamos, no tan cómodas. Claro. ¿Cómo se hace para controlar un paciente, digamos, con algo que es tan del día a día, digamos? Porque esto de inyectarse la insulina depende mucho del paciente, de cómo sea en su día a día. Porque he escuchado casos que por ahí dicen, bueno, como lo que quiera, total, después me inyecto la insulina y me baje el azúcar. ¿Cómo se hace para controlar eso? Bueno, eso que hacen que comen lo que quieren y se inyectan insulina para compensar. En realidad, digamos, es un vicio, o sea, no es un buen tratamiento. Claro, está mal, lo aclaramos. Uno debería, claro, uno debería comer lo que corresponde. Si de vez en cuando está la excepción de una fiesta, de lo que sea, sí, uno apela a esta técnica de decir, bueno, como un poquito más, me pongo un poco más de insulina rápida para que no me eleve tanto la glucosa, ¿sí? Y está bien que se haga así, ¿sí? Ahora, el tema es tener un equilibrio, porque si yo hago eso en forma muy permanente, voy a engordar. Ajá. O sea, porque vos estás metiendo todo un montón de calorías, ¿sí? Y le metés entonces insulina, la glucosa no sube en sangre. Pero, ¿por qué no sube en sangre? Porque la insulina la mete dentro de los músculos y si los músculos no queman toda esa glucosa que se come, se transforma en grasa. Claro. Entonces, uno engorda. Y hay que cuidar las dos cosas, digamos, ni engordar ni que suba. Claro, porque el aumento de peso hace requerir más insulina todavía y el aumento de peso trae aparejado las otras complicaciones que ya sabemos. Claro. Entonces, digo, no afecta más a la hipertensión, el aumento de peso afecta más al corazón, a los riñones, bueno, un sinfín de cosas, a los huesos, ¿sí? Entonces, hay que mantener un equilibrio. Está bien. Bueno, ya, y como para ir cerrando, ¿cómo lo ve de acá a futuro el tema de la diabetes? ¿Cómo sería en los próximos años? ¿Más prevención? ¿Mejores tratamientos? Sí, yo creo que nosotros tendríamos que tener, hacer más hincapié en la prevención, ¿sí? En la concientización, como es esta campaña de la familia. Ahí decía uno de los pósteres, decía que uno puede prevenir el 80% de los casos de diabetes tipo 2 y eso no lo estamos haciendo. Ahí vemos en pantalla. Entonces, claro, es una cifra impresionante. Claro. Entonces, pero que no se cumple porque, como te digo, es muy difícil la alimentación sana, hacer actividad física todos los días, digamos 30 o 40 minutos por día, si es posible todos los días, o una hora, tres o cuatro veces a la semana. Claro. Un ejercicio lo más vigoroso posible. Eso ayuda a que la insulina haga mejor efecto. Entonces, todo esto, si nosotros logramos concientizar, nos va a ir bien. Ahora, yo veo el problema económico en el tratamiento de la diabetes. O sea, desde hace tres años a esta parte, se viene deteriorando la economía de las familias, o de la persona que tiene diabetes. Y entonces, esto hace que no pueda adquirir la medicación que adquiría antes. Uno tenga que bajar algunos medicamentos y dar otros más baratos. Claro. O sea, las tiras reactivas. Resignar calidad, digamos. Te pongo el ejemplo del PAMI. El PAMI antes cubría 5 remedios al 100%. Ahora hay gente que, teniendo un sueldo de ponerle 12 mil o 13 mil pesos, no le cubre los remedios al 100%. Esa persona capaz que ya no puede hacer una consulta de calidad. Ajá, claro. Y bueno, y así. Entonces, es muy difícil en tiempos de crisis que esto mejore. ¿Sí? Ojalá pueda surgir algo que mejore la economía, digamos, como para que también las personas tengan más acceso a mejores tratamientos. Claro, ojalá que sí. Bueno, por último, doctor, usted tiene una página de Facebook en la que allí, bueno, comparte experiencias. Bueno, allí vemos una casualmente. Actualmente. Exactamente. Pueden entrar a la página de ERE, de doctor, en la abreviatura de doctor. Ernesto José Vargas, experto en diabetes. Le ponen me gusta. Y bueno, yo posteo ahí de vez en cuando algunas cosas interesantes. Se dio, por ejemplo, ahora en San Luis el Diabetes Experience Day, que es donde hablan las personas con diabetes y también algunos médicos, algunos médicos amigos míos que han ido a este evento. Hay una página muy interesante que se llama Fundación Argentina Diabetes, que me gustaría que la tengan en cuenta porque es de una gente de San Luis, precisamente, que llevó ese evento a San Luis, que es una página educativa en donde uno puede hacer cursos gratuitos para diabetes de todos los niveles. Las maestras también pueden entrar, los docentes, pueden entrar a esa página para aprender. Se llama cuando la diabetes entra a la escuela, aprender qué hacer, digamos, con los niños que tienen diabetes. Bueno, para las farmacias. Hay todo un montón de cosas muy interesantes. Bueno, qué bueno que se generen estos espacios, ¿no? Para hablar, como acá, para debatir y concientizar en relación a la diabetes. Así que, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por difundir esto y por la invitación. Bueno, hasta acá llegamos con la Mesa Chica de hoy. El miércoles que viene, sí, ya se reencuentran con Nicolás Luque. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles, como siempre, por estar del otro lado. Chau. Chau.